muy buenas bienvenidos al mañanero de hoy no es que esté plenamente recuperado probablemente algunas erres no suenen como deberían pero siguen ocurriendo cosas en el planeta y alguien tendrá que contarlas total que el mañanero de hoy vamos a hablar de cómo y cirium ha entrado en bitcoin o como bitcoin se ha comprado y cirio bueno ahora lo explicaré también vamos a hablar de cómo el mercado está en busca de una narrativa están ocurriendo un montón de cosas la mar de extrañas ha ocurrido algo misterioso o está ocurriendo algo misterioso y hará falta alguien especial para desentrañar realmente lo que está ocurriendo veremos la dominancia de bitcoin y lo que esto implica y lo que ha implicado históricamente y finalmente hablaremos de alguien que está o de un sector que está buscando mejor marketing hablaremos en este caso de la carne de mentira y cómo se relaciona de alguna manera con el primer punto de hoy primer punto de hoy como digo que es y cirium en bitcoin la blog chain la blog chain es un sistema que trata de mantener un registro de lo que ha ocurrido minimizando la confianza en una tercera parte vale en resumen eso es un poco lo que lo que busca idealmente la blog chain y su manera de funcionar es que asume que toda la información que se mete en esa blog chain es está bien y ya está donde entra la blog será funcionar es para resolver disputas es decir cuando esa información que está ahí dentro alguien entiende que no es correcta esto es lo que hacen los nodos controlando que todo vaya bien dentro de la blog chain de bitcoin y es lo que hace esta función en otras blog chains parecidas normalmente fuera de la blog chain lo que usas son sistemas en los cuales tú confías en un tercero que es el que registra toda la información que será el que solucionen las disputas si tú en vez de usar una blog chain usase cualquier servicio que provea un tercero pues confías en ese tercero para que resuelva cuando los datos de los registros no son o no te parece que son que son correctos bien pues habiendo explicado brevemente en qué consiste la blog chain podemos hablar de las diferencias entre la blog chain de bitcoin y la blog chain de it y la blog chain de bitcoin es una especie de tamagotchi no sé si os acordáis del tamagotchi bueno el tamagotchi tenía unas funciones limitadas se dedicaba a hacer cosas muy concretas en este caso trataba de mostrar un aparatito en el cual tú tenías que hacer que sobreviviese el bichito ese vale idealmente eso es todo para lo que servía el tamagotchi tenía unas funciones limitadas no era turing completo turing porque por el nombre de este señor alan turing que descubrió la computación bueno pues cuando actitud es un sistema que es que permite la computación es decir que permite la resolución de la resolución de algoritmos que permite el acceder a la memoria que permite el crear situaciones de si pasa esto entonces haz aquello bueno pues eso eso lo permite una blog chain como y cirium no lo permite la blog chain de bitcoin que como digo es más bien como una especie de tamagotchi la de cirium sí que es turing completa y sí que permite hacer esta serie de cosas lo que se ha llamado históricamente smart contracts aunque bueno también hay smart contracts dentro de dentro de bitcoin pero digamos que los de bitcoin si bien son smart pues no son tan avispados bien bueno pues para solucionar el problema de la ineptitud de los contratos sobre bitcoin se ha publicado un paper llamado beat vm que entiendo que es bitcoin virtual machine virtual virtual machine tengo una tengo un poco de catarras pero bueno no me lo tengáis en cuenta bien bitcoin máquina virtual vale este paper lo que explica es cómo se podría conseguir crear estos contratos inteligentes básicamente lo que hace y cirium sobre la blog chain de bitcoin bien entonces si recapitulamos tenemos que en las en ambas blog chains se pueden hacer cosas se puede hacer más cosas en la de cirium y en la de bitcoin no se podían hasta ahora pero según este señor igual sí que se podría hacer usando este este sistema de bid vm vale bien este sistema de bid vm lo que usa son dos cosas primero consigue la turin completitud que es eso que acabo de comentar y segundo lo que hace para lograr esta turin completitud lo que lo que emplea es un sistema de 0 knowledge proof vale 0 knowledge proof es un sistema que lo que trata de que lo que lo que consigue es averiguar si lo que se está metiendo en la blog es verdad sin que tú tengas que decir que mostrarle todos los datos de lo que está realmente ocurriendo es un poco como cuando ves la cara de un amigo y te está mintiendo y tú sabes que te está mintiendo pero realmente no le preguntas porque ya lo sabes solo viendo de la cara ya sabes que te está mintiendo bien pues un 0 knowledge proof funciona un poco así que te dice la información y tú ya sabes si te está mintiendo o no sin que tenga que revelarte realmente cuál es la información la información esto es importante porque no quieres que todo se revele pero sí que quieres saber si que quieres verificar de nuevo porque la bloggen sirve para verificar que todo vaya bien y sobre todo para resolver disputas cuando no todo va bien bueno pues este sistema de bid vm lo que permitiría sería usando un sistema de 0 knowledge proof conseguir turin completitud dentro de la bloggen de bitcoin vale ya está eso es un poco en resumen lo que conseguiría ahora pequeños problemillas sobre esto no no querrías tener un sistema turin completo sobre la bloggen base como tiene decir un porque eso pesa mucho todos los contratos de si haces esto que pase aquello lo que implica es que se mete mucha información dentro de la bloggen lo que supone que tienes que tener un montón de información en tu nodo lo que implica que no puedes tener un montón de nodos descentralizados mirando que todo esté bien y por tanto se reduzca la descentralización vale en el caso de este bid vm ese peso de esos contratos iría por fuera iría off chain pero aún así pesaría un montón y es interesante ver cómo se solucionaría esto porque todos esos contratos como digo pues tienen tienen mucho mucho peso el otro problema de bid vm es que sólo funciona con dos partes los amigos esos que se conocen por así decirlo y no es obvio cómo podría permitir a más participantes bien eso es un problema es que espera poder solucionar tanto la persona que lo ha publicado como el mundo en general que espera que se enfrenten a este problema y traten de solucionarlo ante lo cual yo me pregunto realmente cuánta demanda real hay de hacer contratos turin completos sobre bitcoin porque es verdad que hemos visto mucha turin completitud hemos visto muchos smart contracts y muchos contratos sobre la blogging de decir yo pero no está claro cuánta demanda real había de esto y cuánto venía cuánta esa demanda venía de la posibilidad de crear un toque sobre hicieron y lucrarse con con él no sé cuánta demanda había sobre el de esa de esa turin completitud de esos de esos contratos centralmente y cuánta demanda venía de la posibilidad de simplemente ganar dinero con la creación de un toque que hiciese bueno que su que existiese sobre algo sobre alguna especie de calculadora en icirium entonces habrá que ver realmente si esto lo demanda el mercado hacer estos contratos sobre una blogging cuando se pueden hacer como digo sobre sobre otro sistema en el cual pues confíes en un tercero para según qué cosas cosa que no es rara en función de lo que de lo que estés de lo que de lo que demandes al final bitcoin es ese tamagotchi al final es muy puro porque solamente se dedica a una cosa en contraposición a lo que permiten otras bloques que permiten muchas cosas o incluso el oro por ejemplo el oro también sirve para un uso industrial en el caso de bitcoin ni siquiera sirve para eso sólo sirve para lo que sirve para mover valor y creo que es importante o interesante esto y es lo que ha permitido a bitcoin mantenerse como algo diferente que en el futuro habrá que ver si sólo sigue usándose para esto o si bueno por el contrario también sirve de base a otra serie de calculadoras y pijadillas como vemos en otros en otras bloques hablando de cómo está el mundo buscando su lugar tenemos que ver un poco lo que está pasando en el mercado y es que la la situación ahora mismo es de lo más extraña se está buscando una narrativa que tenga sentido porque el precio de los diferentes activos se está moviendo de forma que no tiene demasiado sentido de hecho si vemos un poco lo que han hecho los activos a lo largo de 2023 vemos que la bolsa ha venido bajando como si como si viniese una recesión al tiempo el petróleo ha venido subiendo como si no viniese ninguna recesión por otra parte tenemos a los intereses de los bonos subiendo como si la inflación estuviese al 10 por ciento pero tenemos al oro plano o cayendo como si no hubiera inflación y además tenemos al inmobiliario al mercado inmobiliario subiendo como si los tipos realmente estuviesen bajando como veis todo se está moviendo de manera extraña o diferente a lo que suele hacer normalmente y que habría preguntarse por qué está haciendo esto y qué narrativa hay que explique el movimiento de los diferentes activos teniendo en cuenta lo que está pasando con el resto normalmente cuando por ejemplo cuando la bolsa sube los los bonos bajan se produce una serie de situaciones que que llevan a los a los diferentes actores en el mercado a tomar decisiones que hacen que unos activos suban y otros bajen en función del contexto no obstante el contexto actual como digo no es uno que explique lo que están haciendo los diferentes activos los activos están subiendo y bajando y no está muy claro por qué lo están haciendo el mercado está buscando una narrativa que sea capaz de explicar qué está pasando y dudo que lo consiga en el corto plazo esto es lo típico que va a mantenerse caótico mientras la situación digamos no se no se resuelva en el tiempo ya sé que es un poco como decir no tenemos ni idea ahora lo veremos en el futuro pero sí efectivamente me parece que esta es la única la única solución habrá que esperar a ver lo que pasa en el futuro para poder explicar lo que está pasando a día de hoy al final si vemos un poco el caldo de cultivo que sobre el cual ha crecido esta situación también podemos admitir que era muy extraña nunca en la vida el mercado se ha enfrentado a lo que es a la situación que se enfrenta hoy con con esa situación con los tipos tan elevados con esas deudas increíbles por parte de los diferentes países principalmente en occidente y demás y demás situaciones macroeconómicas que si bien se pueden parecer a otros momentos históricos como por ejemplo en 1940 siguen teniendo su parte especial y hace que realmente no nos hayamos encontrado en algo parecido a esto nunca lo cual explica de alguna manera el hecho de que nada tenga sentido si esto lo hubiésemos visto antes pues supongo que le encontraríamos un mayor sentido comparte esto recuérdalo compártelo porque así otras personas también serán capaces de verlo y comentarte un poco lo que opinan así igual entre todos resolvemos el misterio de lo que está pasando si quieres comprar bitcoin yo lo haría a través de relay si quieres guardarlo yo lo haría en una beatbox y si quieres aprender sobre a descubrir sobre la incertidumbre pues quédate porque hay un par de cosas más que quiero comentar lo primero es que el mercado de bitcoin se encuentra en una situación de incertidumbre de bitcoin y las criptomonedas en general y cuando hay incertidumbre la gente se va a lo seguro se va a lo conocido se va al activo principal por eso vemos que el peso o la dominancia de bitcoin está por encima del 50% esto se ha visto en otros momentos cuando como digo la situación es de incertidumbre cuando hay incertidumbre la gente se va al principal activo y el ciclo suele ser así te vas al principal activo en este caso bitcoin ese principal activo empieza a subir de precio ese esas ganancias que se que se crean o que se consiguen con ese principal activo se van distribuyendo entre el resto de activos hasta que no entra suficiente capital al mercado para mantener las ganancias en toda la cantidad de activos bitcoin y las demás citcoins y eventualmente cae haciendo que el capital se concentre de nuevo dentro del activo en este caso de bitcoin en 2019 vimos que la acumulación no vimos que la acumulación de la dominancia o sea vimos que la dominancia de bitcoin estuvo acumulando por encima del 50% durante varios meses y luego subió hasta que la dominancia llegó hasta el 70% antes de empezar a distribuir entre pues eso y cirio y otras citcoins no obstante en este caso tenemos como digo la dominancia por encima del 50% pero tenemos algo diferente hay algo que arroja un color distinto esta vez y es que las ballenas de y cirio no se están comportando como las ballenas de bitcoin las ballenas de bitcoin hacen acumulan bitcoin cuando el mercado está cayendo y se deshacen de este bitcoin cuando el mercado empieza a subir esto es una dinámica que hemos visto repetida en los últimos ciclos y también la hemos visto repetida en ciclos en y cirio no obstante en el último en el último ciclo en este en esta última subida y bajada las ballenas de y cirio han vendido muchísimo más en porcentaje que las ballenas de bitcoin y no han llegado a los máximos o superado los máximos de acumulación durante el mercado bajista como sí que se ha producido en el caso de bitcoin y eso es extraño porque normalmente como digo las ballenas acumulan cuando el mercado cae y las ballenas de cirio no han acumulado en la caída del mercado en esta última caída del mercado sino que han seguido vendiendo es extraño veremos qué está pasando veremos qué implicaciones tiene esto para el siguiente para el siguiente ciclo y hablando de incertidumbre el viernes 13 viernes 13 mala fecha el viernes 13 es el último día para que él la sec apele el juicio sobre greyscale y su etf spot de bitcoin como sabéis o si recordáis se se negó el cambio de greyscale a etf spot por parte de la sec entonces grayscale se quejó y le metió una denuncia a la sec eventualmente ganó este juicio y la sec tiene hasta el día 13 para apelar tenía 45 días quedan a día de hoy dos días o sea que es poco probable que apele salvo que estuviese esperando al último día si no apela digamos que está aceptando que que grayscale efectivamente puede convertirse en un etf spot pero no quiere decir que inmediatamente vaya a producirse esto en cualquier caso la fecha a tener en cuenta para lo del etf spot de bitcoin será el 10 de enero en ese momento será cuando por fin al menos en este caso acabe la incertidumbre como incertidumbre de nuevo todo está lleno de incertidumbres en el podcast como incertidumbre es la que se encuentra una persona al meterse un trozo de carne que no es de carne en la boca la carne de mentira está buscando su mejor está buscando un mejor marketing una mejor promoción y sirium en su día se promocionaba como el ordenador mundial supongo que funcionó bien aunque bueno ya hemos visto que igual no es computar lo que mejor hace y sirium yo creo que ha sido otra cosa como generar riqueza en forma de sitcoins para para muchos y la carne de mentira se presentó al mercado o se promocionaba como la carne que salvaría al planeta ya que evita que te comas carne de verdad que como sabéis proviene de las vacas que las vacas tienen sus flatulencias y sus defecaciones que provocan metano que tiene alta concentración de co2 bien pues la carne de mentira se está dando cuenta de que igual promocionarse como la que evita que las vacas calienten el planeta pues igual no está funcionando la mar de bien y vemos que las ventas de carne de mentira están en retroceso desde el máximo logrado en 2020 y no solamente esto sino que el valor de las diferentes empresas como billón mid que se dedicaron a eso a crear carne de mentira han perdido muchísimo valor en bolsa creo que el caso de billón mid pasó de 12 mil millones que valió en algún momento a unos 500 que vale actualmente y es que esto nos lleva al problema de la ineficiencia al final si tú tienes un proceso ineficiente para conseguir algo es menos probable que ese proceso sea el que en el futuro sea vencedor si tú necesitas nutrición en este caso hay un proceso muy eficiente que es simplemente criar vacas comerte vacas y luego hay un proceso menos eficiente para conseguir esto mismo que es procesar un montón de cosas para que parezcan y tengan la nutrición que ofrece una vaca entonces en momentos en los que el mercado está de alguna manera controlado como vimos con los tipos de interés muy bajos pues si vemos que procesos ineficientes o cosas inútiles pueden funcionar pero en el momento en el que esos tipos de interés vuelven a niveles más normales lo ineficiente desaparece entonces de alguna manera el hecho de que los tipos estén dejando de ser controlados o al menos se esté permitiendo al mercado llegar a unos tipos más más normales que no son el cero claramente está haciendo que lo ineficiente poco a poco desaparezca y de nuevo esto me devuelve al tema de ethereum en bitcoin será eficiente tener ethereum en bitcoin o directamente sería más eficiente tenerlo fuera concretamente todo en un parte de todo que dependa de un tercero todo lo que tenga que ser digamos calculado de manera turing completa bueno ya lo veremos para resolver este misterio deberíamos tener aquí a ángela lansbury para cerrar hoy con la necrológica y es que lansbury la recordaréis todos es la actriz esta que que ya digamos se hizo famosa de mayor yo tengo la imagen suya de ser una persona mayor actriz conocida por su papel en la serie de ha ocurrido un crimen en esta serie esta mujer siempre estaba ahí encontrándose misterios y desentrañándolos y nos vendría muy bien que a día de hoy esta mujer mirase al mercado y nos dijese realmente qué misterio se está fraguando pues por ángela lansbury va el podcast mañanero de hoy recuerda que puedes seguirme en twitter a robert o guión bajo mera que puedes comprar bitcoin en en relay con un descuento en la descripción y que puedes guardarte ese bitcoin en una beatbox también puedes comprarte muchas de estas con descuentos en la descripción de este podcast un abrazo ya la acuidad